hola gente en mi cruzada por seguir explorando el universo o construir de la chica y el ofclar hoy voy a tener una figura de cazúl como no de cazúl de cuchulú como queráis llamarle otra vez una figura de análisis nada otra vez una figura de esculpida por james ryan y bueno vamos a ver qué tal está bienvenidos a mi canal bienvenidos a mi casa bienvenidos a todo bueno como decía es una figura de la marca nemesis now está bien esculpida por james ryan la última vez que traje una figura de nemesis now esta calavera de cazúl también aquí la veis también estaba esculpida por james ryan a ver que está bastante chula y está espectacular está súper calavera de cazúl o de cazúl o de cazúl o de cazúl o de chujú o como que te llamaron porque no lo llama de una forma escala no sé tú lo dices y otro en la otra persona lo dice de manera diferente lo curioso bueno aquí está la caja un poco a ver si cabe ahí una ciudad viendo ahorita ahí está el cazúlú y cuenta un poco la historia de james ryan y tal hay un poco un par de fotos y bueno pues lo típico la caja una vamos a ir sacándola como veis viene bastante bien protegida aquí con un montón de corsetes y cosas aquí está bien protegida que bonita es esta pinta tiene buenas pintas nosotros la tenéis del culete para que tiene una pinta bastante interesante siempre se llena todo de virutilla de corcho no me mola nada que pongan corcho prefiero esta cosa de espuma dura que quedan las cosas mejor guardadas mejor guardada y no sueltas virutilla de corcho blanco que al final acabas con todo el colchito y las bolitas por todas partes bueno pues aquí está esta pedazo de figura, fijaos que pedazo de bicho de Cthulhu espectacular que pasada de monstruito fijaos que burrada con esta pose aquí en cuclillas encima del templo es que es una pasada que brutalidad fijaos el nivel de detalles ni pintado es un pasote mira, sigue cerca que sigue súper brutal yo tenía una figura muy parecida a esta, muy muy parecida que es casi su hija, fijaos esta figurita chiquitita aquí está básicamente es la misma pose es la misma pose que tiene encima del templo aquí está encima de un pedo skill pero es la misma pose con las manos en las rodillas y tal, seguramente esta está inspirada en esta pequeña en esta pequeñita fijaos pero es que ya estáis viendo el nivel de detalle que tiene esta pedazo de figura pone aquí abajo Cthulhu por James Ryan ahí lo pone ahí la inscripción taca 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 Cthulhu 32 centímetros bueno, pues cuatro tonterías en este que ha hecho de templo y la verdad es que ya os estáis viendo está realmente espectacular pedazo de figuraca pedazo de esculpido las garras las manos en las rodillas fijaos qué cantidad de detalles fijaos en las alas qué chula la espalda ahí con la columna el culete que fue que fue ahí sexy su cabezón con los tentaculillos que encima de cerca se ve perfectamente todo el detalle no tiene detalle es espectacular y pintado bastante bueno bastante bueno espectacular y realmente esto es esto es una figura de resina esto huele así extraño huele como a resina buena así está bien pintado y ya lo estoy viendo la verdad es que poco poco puedo decir la verdad es que es un figurón realmente espectacular muy burro muy brutal es que quiere que os diga poco más poco más se puede decir que no se vea porque además fijaos el tamaño que tiene este bicharraco me encanta me parece un figurón un figurón fijaos tiene un fil fijaos la puse una pasada de bicharraco de bicharraco de bicharraco de bicharraco bicharraco de bicharraco de bicharraco de bicharraco de bicharraco de bicharraco de bicharraco bueno y es que poco más que decir que no se vea ifky vaya pedazo de quita la caja porque se ve mucho mejor la figura así bien ella solita aquí la protagonista de este vídeo totalmente recomendable si podéis encontrar esta figura a buen precio os gustan las criaturas y los bichos totalmente recomendable parece de plástico esto es de resina claramente me parece un pasote y nada más nada más si os gusta la figura o nos gusta dejando los comentarios si estáis suscritos al canal pues no os suscribáis pero si no estáis suscritos suscribiros un señor mayor como un viejales enseñándose estas figuras tan chulas que me parece me parece una pasada y nada más que nos vemos en un próximo vídeo en un próximo boxeo lo que se procura hasta luego chao es que es un espectáculo espectacular me encanta me encanta bueno algunos se pensarán que estoy un poco obsesionado con la figura de este monstruo para mí claramente el monstruo sumum el monstruo es un caillou gigante monstruoso brutal espectacular me parece una pasada dicha aunque lo que quiere contar es que ya seguramente no me compré más figuras de cazuru me pillé hace tiempo una impresora 3d que la que tengo aquí delante un poco muerto de risa y las próximas figuras que veáis espectaculares son algunas resinas que imprimiré yo en 3d para que las veáis porque hay realmente miniaturas de cazuru y miniaturas de bicharracos que son realmente increíbles increíbles y que las figuras que salen no les hacen justicia estas miniaturas entonces cuando las vaya imprimiendo en la serie enseñando más tarde que pronto porque el tiempo el tiempo solo pero ya digo a no ser que encuentre alguna cosa espectacular tan espectacular como esta pues no pienso comprarme más figuras de cazuru o de bicharracos de estos monstruosos gigantes preciosos y hermosos y voy a intentar imprimir alguna cosilla guapa para que la para enseñarla en el canal y nada más nada más hasta luego adiós adiós